Los senadores del Partido Popular han criticado hoy en rueda de prensa la cesión del PSOE de senadores de su formación para que los partidos independentistas catalanes formen un grupo parlamentario en el Senado. Además han defendido la necesidad de la formación de un gran pacto entre PP, PSOE y Ciudadanos para la constitución de un gobierno estable. Fue la senadora Fatima Mohamed Dos Santos la que calificó como incoherente e insensata esta cesión y además aludió a que suponía un fraude para los electores del PSOE. Yo creo que Pedro Sánchez está sonrojando a su propio partido. Creo que está este transfugismo consentido para no sabemos qué porque no entendemos cómo es posible que Pedro Sánchez haya estado toda una campaña y defienda a capa y a espada esa no independencia, esa unidad visceral de España y ahora nos topemos con esto. Hay que decirle al señor Pedro Sánchez que si hay alguien que está dando alas al independentismo desde luego no es Mariano Rajoy. Y creo que si por hecho se trata, mayor hecho que este, que demuestra que Pedro Sánchez sí no solamente está dándole alas al PSOE, sino que le está al PSOE, perdón, a los partidos independentistas, sino también que les está dando un espacio, voz y sobre todo un protagonismo inusitado. Mientras Guillermo Martínez criticó que Pedro Sánchez quiera ser presidente a toda costa y dijo que sería bueno para España, de manera que no se frene la recuperación económica. Un gran acuerdo entre PP, PSOE y Ciudadanos que supondría el apoyo de dos tercios de la Cámara. Muchos puntos más en común de lo que nos diferencian. En concreto, y uno teóricamente, o al menos hasta la fecha lo ha sido, el de la unidad de España, el de la igualdad de todos los españoles, sin distinguir si vives en Cataluña, vives en Ceuta o vives en Castilla y León. El de la política internacional, el de la política antiterrorista, el de la política de defensa. En definitiva, una serie de valores básicos y fundamentales en los que yo creo que estamos de acuerdo las tres formaciones políticas y que además implicaría tener una representación de aproximadamente dos tercios de los escaños que hay en la Cámara, cerca de 250 diputados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!